La gente está aún más interesada en ver a una estrella del niño que fallece. Después de que Jeannette McCurdy encontrara la fama como Sam Polkett en la serie de Nickelodeon iCarly cuando tenía tan solo 15 años... ¡Para de rir con el director! ¡Dare un poco de respeto, Jeannette! ¡Respeto! ¡No sonriendo! ¿Puedes, como... ¡Suscríbete! Después de que Jeannette McCurdy describiera su experiencia trabajando como actriz infantil como infernal y demasiado superficial exponiendo esta verdad en su podcast Empty Inside... Después de que Jeannette McCurdy tuviera más de 3 millones de seguidores en TikTok, medio millón de suscriptores en YouTube, más de 5 millones de seguidores en Twitter y casi 8 millones de seguidores en Instagram al momento de esta grabación... La actriz de 28 años Jeannette McCurdy se hizo conocida en todo el mundo después de debutar en la sitcom de Nickelodeon iCarly, antes de tener su propio spin-off titulado Sam y Cat. Pero a pesar de ser parte de una de las series más importantes de Nickelodeon, lo que le valió una gran cantidad de fanáticos, Jeannette recientemente reveló que su experiencia trabajando en estos programas de televisión estaba lejos de ser ideal. Después de retirarse de la actuación en 2017, Jeannette crearía un podcast en YouTube titulado Empty Inside, donde a veces se pone al día con algunos de sus amigos famosos y también revela detalles acerca de su carrera, como su decisión de dejar Hollywood atrás después de la muerte de su madre. Pero, ¿por qué Jeannette dejó su una vez prometedora carrera como actriz? Y, ¿qué papel jugó su propia madre en su infelicidad? Bueno, hoy les voy a contar todo eso y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y bienvenidos a otro video de ¿Qué hacen ahora? En el episodio del día de hoy hablaremos de la historia de Jeannette McCurdy y lo que ha estado haciendo desde que decidió dejar la actuación. Y déjenme adelantarles que esta historia es como un cuento con moraleja. Una que nos enseña que no importa cuánto pensemos que queremos algo, siempre existe la posibilidad de que una vez que lo logremos, no resulte ser como lo habíamos imaginado. Déjenme saber lo que piensan de la historia de Jeannette en la parte de los comentarios y también díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. Estoy pensando en hacer un ¿qué hacen ahora de todos los integrantes de iCarly? Si eso es algo que les gustaría ver, dejen todos los emojis de color naranja que encuentren y yo me encargo del resto. También recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con esta historia. Jeannette Michelle Fire McCourty nació el 26 de junio de 1992 en Garden Grove, California. Al crecer en una casa mormona, Jeannette se involucró con la actuación a la edad de 8 años después de que se le dio la oportunidad de trabajar junto a Josh Hartnett en la película Hollywood Homicide de 2003. A partir de ese momento, Jeannette aparecería en varios roles, incluidas apariciones en MADtv y otras series de alto perfil como CSI, Law and Order, Will and Grace y Malcolm in the Middle. Luego, en 2007 llegaría su mayor oportunidad cuando Jeannette fue elegida para interpretar a Sam Pocket, la agresiva y juvenil mejor amiga del personaje principal de la serie iCarly. Este fenómeno televisivo duraría 6 temporadas y Jeannette aparecería en casi todos los episodios, ganándose un salario muy respetable de $50,000 por episodio. Muy, muy, muy respetable su salario. Muy. Después de que iCarly llegó a su fin, Jeannette llevaría el personaje de Sam a un spin-off titulado Sam y Kat que coprotagonizó junto a una joven cuyo nombre quizás reconozcan, Ariana Grande. ¿Sabes lo que es el video? ¡No! A pesar del prometedor poder estelar de esta serie solo duró un año. Cuando se canceló, Ariana respondería con un cariñoso tributo al show en Facebook en donde hablaba de cuánto es que su personaje era un modelo a seguir para las mujeres jóvenes. ¿Pero Jeannette? Bueno, ella respondería de una manera completamente diferente al publicar una larga declaración en Reddit en donde les dijo a sus fanáticos que no se considera un modelo a seguir y que nunca quiso serlo. Escribió, Este mundo es aparentemente uno de los más interesados en el juicio y la negatividad, a pesar de todos los corazones y emoticones sonrientes. Para alejarme de la batalla del modelo a seguir, el estándar falsificado establecido por la industria del chicle es, en mi opinión, alejarme de la batalla contraria a la intuición de intentar ser algo perfecto mientras soy consciente de mis imperfecciones. O sea, si en pocas palabras dijo, no quiero ser un modelo a seguir porque no soy perfecta. No hace falta decir que esta publicación tocó una fibra diferente a la de Ariana. Cuando más tarde se le preguntó si se quedaría con Nickelodeon para futuros proyectos de actuación, Jeannette respondió que dejó esa compañía atrás para seguir adelante con su propia vida. Durante un tiempo después de eso, Jeannette se centró en una de sus otras pasiones, la música. En 2009, Jeannette lanzó su primer sencillo, So Close, que finalmente la llevó a su EP debut, Not That Far Away, que se lanzó en 2010. Después de retirarse de la televisión, Jeannette lanzaría un segundo EP con su nombre y su sencillo principal, Generation Love, debutaría en el número 57 en la lista Billboard Hot Country Songs, llegando al número 44. Tras el final de su serie de Nickelodeon, Jeannette lanzó su propia serie en YouTube, titulada ¿Qué sigue para Sara? Una serie que no solo protagonizó y escribió, también fue la productora ejecutiva y la basó en sus propias experiencias de vida. Esa serie solo duró unos cuantos episodios antes de que Jeannette se volviera parte de la serie de Netflix, Next, la cual duró dos temporadas. Después de coprotagonizar la película Pet en 2016, al año siguiente Jeannette dejó de actuar públicamente para seguir una carrera como escritora y directora creando una serie de cortometrajes como Kenny, The Grave y Strong Independent Woman, que exploró su propio pasado en 2018. Jeannette se mantendría firme y no volvería al mundo de la televisión, pero sí se subiría al escenario con un show slash monólogo titulado Me alegro de que mi mamá muriera, y esto lo hizo en febrero y marzo de 2020, con actuaciones tanto en la ciudad de Nueva York como en Los Ángeles. Por supuesto que con la pandemia azotando a todo el mundo, poco después de eso las futuras presentaciones del show se pospusieron. Pero sé lo que están pensando porque es lo mismo que yo estoy pensando. ¿Por qué diablos le pondría ese título a su historia autobiográfica? Es un título que creo que la mayoría de la gente ni siquiera consideraría, pero aquí es donde la historia de Jeannette se complica. Como Jeannette reveló recientemente en su podcast, cuando comenzó a actuar de chiquita fue porque su madre la obligó a hacerlo. Para empeorar las cosas, cuando apenas era una adolescente dice que ella era el principal apoyo financiero de su familia. A los 15 años, cuando acababa de comenzar su papel de Sam en iCarly, Jeannette dice que ya estaba avergonzada por su trabajo, específicamente por sus papeles en producciones infantiles. En un artículo editorial que escribió en 2019 para el Huffington Post, admite que cuando tenía 11 años ya había desarrollado un trastorno alimenticio. Escribió, como actriz infantil que trabajaba en Hollywood aprendí rápidamente que permanecer físicamente pequeña para mi edad significaba que tenía más posibilidades de conseguir más papeles. Luchó contra la anorexia y la bulimia antes de superar ambas. Y aunque de vez en cuando todavía tiene estas viejas compulsiones, dice que actualmente tiene las herramientas para amortiguar los impulsos. Más allá de la vergüenza, los trastornos alimenticios y la inmensa presión de mantener a su familia, Jeannette luchaba constantemente contra sus propios nervios tanto en el set como en las audiciones. Entonces, cuando su madre falleció en 2013 después de una batalla de 17 años contra el cáncer de mama, Jeannette finalmente sintió que podía dejar de actuar de una vez por todas. Admitir estas verdades no ha sido fácil para ella. Después de todo, a Jeannette le ha costado casi 10 años hablar abiertamente de todo esto. Con los años se ha acostumbrado a que la gente se le acerque en la calle y le agradezca por ser una parte tan fundamental de sus vidas cuando era niño. Pero ya no puede reconciliar la felicidad de sus fans con la infelicidad que este trabajo le trajo. Cuando finalmente les contó a las personas más cercanas su decisión de dejar atrás el mundo de la actuación, todos le dijeron que estaba loca y cometiendo un gran error. No tener el apoyo de nadie fue extremadamente difícil, pero en estos días Jeannette está orgullosa de sí misma por seguir con su decisión. Y dice que finalmente encontró cierto nivel de verdadera felicidad escribiendo y dirigiendo. Esta revelación llega casi al mismo tiempo del anuncio del regreso de iCarly para la red de transmisión Paramount Plus. Y en caso de que no sea tan obvio, no esperen ver a Jeannette ahí, porque definitivamente ha terminado con ese capítulo de su vida. Y aunque no esperaría verla en esa serie, Jeannette no ha descartado por completo un regreso a la actuación. Pero se necesitaría mucho para convencerla de que abandone su retiro, incluida la oportunidad de trabajar con un director que ella admira mucho. En cuanto al resto de la historia y dónde podremos ver a Jeannette, bueno, supongo que esa es una historia para otro momento y otro video. Después de todo esto es ¿Qué hacen ahora? Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales en mi Instagram personal y decirme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Como lo dije en la intro, estoy pensando en hacer un video de ¿Qué hacen ahora? de todos los personajes de iCarly. Si eso es algo que les gustaría ver, llenen de emojis color naranja la parte de los comentarios y yo me encargo del resto. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y muchos saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!